Un día de un mundo que se está lavado, no está lavado, ¿so qué? Porque la naturaleza lo lava, 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 lo lava. ¿Tú crees que el patrón es una patrón? ¿Con este? ¿Con este qué lo peor? ¿Tú crees que una patrón es un gran, un gran, un gran, un gran. ¿Tú crees que el patrón es un gran, un gran, un gran, un gran. ¿Por qué le pita dos, los que la ves, todos los mercados que traen, se va a la pinta de aquí. Entonces, porque no tiene chiste que lo lava, no. No tiene chiste, porque ahorita les digo, no lo lava, no, 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 no. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. 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 üyorsun. Es tratado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 Gracias.